El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Armando Carrillo, firmó un convenio con el grupo público galo de radiotelevisión France Mediasmont para emitir en México programas en español de la estación de radio RFI y de la televisora France 24. El acuerdo fue firmado en la parte francesa por la presidenta del grupo FMM, Marie-Christine Zaragoz, incluye la difusión del canal France 24 que comenzará a emitir en español en septiembre de 2017 a través del canal Una Voz con Todos, así como de las emisiones en castellano de Radio France Internacional a través de dos frecuencias del SPR. La firma del acuerdo de cooperación tuvo lugar en la sede parisina del grupo público de medios France Mediasmont, que incluye la televisora multilingüe de noticias France 24, la estación de onda corta Radio France Internacional y la cadena árabe MCD. Por muchas décadas en México, lo sabemos todos, hemos tenido la visión de los medios privados. Y no digo que esté bien o esté mal, simplemente es que ha sido solamente esa visión. Ahora vamos a poder tener otra, que son la visión de los medios públicos europeos y los medios públicos de México. A mí realmente me entusiasma muy. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.